¡Suscríbete al canal! 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 ¿La de esta? ¿La de esta o la puta madre? No, 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 eh... Te apetece una granada, lo he dicho, te lo juro. Si, me apetece una granada. Esta granada es tu promaza. Bueno, 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 cago en la killcam, cago en la killcam, cago en la killcam, siiii... Toma. Toma. Oye, pero yo he muerto menos veces. Si, claro. No, eso no importa, lo que importa es lo que mata. Ah, no, coño, que también me gané, pues... Lo que importa no son los putos. Y por cuatro asistencias, nada más que tirando cegadoras todo el rato, creo que se mata. Bueno, chavales, esto ha sido todo. La primera vez que mato más que tú, tío.